muy buenas amigos bienvenidos a un nuevo vídeo un nuevo vídeo en el que volvemos a hacer caso a nuestros usuarios a nuestros televidentes a nuestros espectadores ya que mira como veis aquí voy a habilitar aquí aquí arriba vale una petición que nos ha hecho algún que otro usuario del canal vale ahí podéis leer que por ejemplo nicolasosa 3003 me dice hola alejandro alejando no paco mola más que antes pero menos que mañana ese soy yo bueno hola paco puede estar al canal una app o apk de pantalla de bloqueo lo que escribí entre los últimos ganas y ese 24 saludos desde argentina amigos saludas salidos bros desde españa vale después tenemos otro comentario que no tiene nada que ver con el post y me dice hoy tengo un juego que no me carga anuncios y vi tu tutorial y no me funcionó sigue ahí te voy a decir que sigan los pasos paso a paso vale que lo vuelvas a repetir varias veces y te tiene que funcionar sí o sí y si no pues ya tiene que ser otro problema de tu terminal y por último jason james me dice paco una aplicación para cambiar la pantalla de bloqueo vale bueno pues buscando esto buscando soluciones a las preguntas que me hacen los colegas los espectadores dando y sis pues bueno he ido a buscar una pantalla de bloqueo y me encontrado con esto con una alerta de seguridad android que debéis conocer y que bueno ya está en vuestra mano si os descargáis la aplicación o no ya que ojito con lo que pide os enseño en este vídeo tutorial práctico lo que debéis hacer o lo que yo haría personalmente si me debo o no me debo instalar una aplicación de este estilo ahí os explico esta alerta de seguridad android bueno pues tal y como os he explicado en la entrada del vídeo este vídeo debería ser para aconsejaros una aplicación de bloqueo de pantalla vale yo me he ido a buscarlo al play store de google o lo que viene a ser lo mismo aurora store ahí conectamos con mi huawei mate xs2 el plegable de huawei y vamos a ir a lo que yo he hecho vale me he ido a aurora store aquí la tenemos y buscando lo que screen pues me encuentro con muchas aplicaciones que tienen buena puntuación pero que veo que que la mayoría contiene anuncios vale no creo que sea aconsejable meter una aplicación para pantalla de bloqueo que contenga anuncios así que voy pasando hasta que me encuentro con esta que se llama pantalla de bloqueo genial que bueno que me pone que es gratis y que lo único que requiere es tener los servicios de google ahí le doy a esta aplicación y como veis voy y la instalo tiene sólo 3,6 estrellas sobre 5 o sea que valoración justita más de un millón de descargas y sólo 9 megas de peso vale todo me cuadra una aplicación bastante liviana y bueno recientemente actualizada el 23 de octubre de 2024 vale en principio debe ser una aplicación segura ya que está en el play store de google o eso debemos pensar aunque tener en cuenta que muchas malware se han colado a través del play store de google vale y después cuando se han dado cuenta han retirado aplicaciones no quiero con ello decir ni mucho menos ni sospechar de esta gente de ido ido hay que son los desarrolladores de la aplicación ni decir que su aplicación es maligna ni nada sino que decir que pide permisos que para mí son innecesarios o que son muy 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 jodidos hablando malamente de habilitar de edad y lo vais a ver venga vamos a abrir la aplicación y lo primero que te pide es que le des acceso a datos de uso que eso ya se lo he dado porque es un permiso simplemente para ver las aplicaciones que usas y bueno pues supongo que mandarte notificaciones o cosas así vale para que tenga un patrón de uso de como tú usas tu android un permiso que bueno que es sensible pero no tanto como lo que viene ahora ahora me viene y me dice que para poder utilizar la aplicación vale me dice la primera vez que lo ejecute por favor otorgue privilegios administrativos para que la función de pantalla de bloqueo de un toque pueda ser utilizada normalmente para proteger el botón de encendido del teléfono móvil vale aquí no te deja otra opción que darle a activar cuando le damos a activar nos lleva al administrador de dispositivos donde todo lo veo normal vale me dice que es un permiso sensible vale y me dice que esta aplicación utiliza los permisos del administrador de dispositivos one click lock screen necesita ser activada en el administrador de dispositivos vale si desea eliminarla por favor desactive esta aplicación en ajustes seguridad administrador de dispositivos para desinstalar vale me dice que la activación de este administrador permitirá que lock screen realice las siguientes operaciones y miro y veo que pone bloquear la pantalla controla cómo y cuando se bloquea la pantalla yo veo un permiso normal necesario para que la aplicación funcione correctamente que procedo a hacer darle activar porque esto me cuadra vale pero cuando le doy activar ojito al dato aparece lo siguiente alerta de seguridad vale administrador de dispositivos es un permiso muy sensible si le otorgas tu información privada puede ser revelada y tu propiedad podría estar en riesgo ojo al loro que viene lo peor esta aplicación podrá hacer lo siguiente y así que te explica lo que puede hacer no lo que nos ha puesto en un principio te explica que podrá obtener permisos importantes en tu teléfono sin necesidad de tu consentimiento importantísimo y que podrá borrar todos los datos sin tu permiso vale además podrá cambiar tu contraseña de pantalla de bloqueo y bloquear tu teléfono vale para activar esto hay que darle aquí soy consciente y darle activar yo en lugar de eso le voy a dar a cancelar porque yo no voy a poner en riesgo mi android por poner una aplicación de bloqueo por muy chula que me parezca dándole a la aplicación el poder de hacer todo esto de cambiarme la contraseña para que yo ya no pueda acceder a mi dispositivo de borrar mi dispositivo y de tener acceso a todos los datos de mi dispositivo esto es regalar tu privacidad a cambio de nada pero no es regalar tu privacidad es arriesgarte a que sea una aplicación maligna que no digo que esta aplicación sea maligna vuelvo a repetir no dudo de esta gente vale pero son permisos para mí totalmente innecesarios y que no debes dar así a la ligera así que yo lo que hago es darle a cancelar y darle a desinstalar aplicación así que le doy a aceptar y voy a desinstalar la aplicación ya que no me interesa esta aplicación ni ninguna aplicación del estilo por eso jason jason games y el otro chico también que ya no me acuerdo cómo se llama bueno os recomiendo que te voy a mirarlo por aquí el nombre del otro chico vale espérate que lo tengo justamente aquí vale sería nicolás sosa 3003 y jason james he dicho jason games bueno yo de vosotros y viendo y visto lo visto que la mayoría de aplicaciones de este estilo te intentan pedir permisos así vale pues yo no instalaría ni esta aplicación ni ninguna parecida ya que como veis son aplicaciones de alto riesgo aplicaciones que a la mínima que haya una actualización que te quieran joder la vida te la van a joder pero bien vale y lo dicho no instalo ninguna pantalla de bloqueo no voy a recomendar ninguna pantalla de bloqueo porque la mayoría de aplicaciones de parte de bloqueo cuentan con esta opción seguiré buscando para ver si encuentro algo que se adapte a vuestras necesidades y que no corráis peligro en ello así que yo no aconsejo instalar esta aplicación que se llama pantalla de bloqueo genial de la del desarrollador ido ahí no aconsejo su instalación puede ser una aplicación muy buena puede ser una aplicación que no sea maligna vale puede ser una aplicación que no tengan mal guard que no tengan malas intenciones pero como tenemos que fiarnos de su buena a de su buena predisposición yo no me fío de alguien que no conozco y no tengo que dar permiso simplemente para disfrutar de una pantalla de bloqueo tan sensibles como el permiso de administrador de dispositivos que puede incluso borrarme mi dispositivo o incluso cambiar la contraseña para que yo no pueda acceder a él así que no no y no permiso es necesario así que desinstalo la aplicación y no os recomiendo de momento de momento ninguna aplicación de pantalla de bloqueo hasta que no encuentre una segura vale y bueno una vez dicho esto y poniéndoos en alerta que tengáis mucho cuidado cuando se os pide permisos tanto de accesibilidad como de administrador de dispositivos sobre todo este último habéis visto que son permisos que aunque en principio te diga que sólo es para acceder a la pantalla de bloqueo después cuando le das a aceptar que sale una serie de cosas que puede que podría hacer si quisiera esa aplicación cosas que no debemos permitir y menos para disfrutar de una pantalla de bloqueo cuando ya tienes la pantalla de bloqueo propia de tu android vale si fuera una cosa más necesaria a lo mejor me arriesgaría pero no me tengo que arriesgar de manera innecesaria esto es lo que hablamos de que el mejor antivirus para android es el sentido común y mi sentido común me dice que no instale esta aplicación porque no estoy dispuesto a arriesgar tanto mi dispositivo vale y bueno esperando que estos consejos traen servido de ayuda y te hayan aclarado pues algo más cómo funcionan las aplicaciones en android y qué es lo que no tienes que hacer pues bueno me despido todos vosotros esperando os haya gustado el vídeo sobre todo os haya servido de ayuda y bueno recordar que si os ha gustado dejar aquí vuestro comentario y bueno recordar clicar aquí arriba la bolita si todavía no lo habéis hecho para dejar un buen like para dejar vuestro comentario y suscribiros al canal así como activar la campanita y bueno que nos vemos en un siguiente vídeo hasta luego amigo y cuidado con las aplicaciones que instaláis en vuestros androides